Muy buenas mi gente de Youtube y mis seguidores de DJ Checo, os tengo que comentar un canal muy guapo para todos vosotros, os lo recomiendo, subo música de lo mejor y de lo más nuevo, pero sobre todo original y de calidad, este canal se trata del Gitano Caramelo, os lo recomiendo, aquí os dejaré en la descripción su canal para que veáis lo que sube, y si os gusta ya sabéis, suscribiros, y bueno aquí os dejo con otro remix, espero que les guste, y va dedicado para todos vosotros y como no, para mi compadre el Gitano Caramelo. Venimos en familia a emborracharnos, no diga ahí, como nos queremos, como nos amamos, y nos amemos. ¡Gracias! 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 Amor, de los guitarritos, no digas de ahí, como nos queremos, como nos amamos, y no te amemos. Que se le bró, 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 que se le bró. Dependidos años me ha cumplido mi Jesús, sin más dudas que no queremos, como nos amamos, como nos amamos. Checo DJ, Gonzalero. Que se le bró, 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 que